Lo hice ya porque la quemada tenía que haber sido antes, porque sería un poco más gracioso quizás el monólogo. Y también si alguien tiene tarta, no sé si alguien trajo tarta, si en algún momento me atasco estaría bien que se me diera un tartazo, ¿no? Por aquello de mantener un poco el ritmo, que es algo que nunca pasa de moda. Que a mí me hacía gracia con cinco años y me sigue haciendo ahora. También es que no maduré mucho desde entonces, pero bueno. Bueno, yo quería decir que ahora estoy totalmente a favor del movimiento. De hecho, el otro día me compré un perro, la flauta ya la tenía, de cuando estudié en el instituto. El perro que me compré es un pastor alemán, también conocido como perro salchicha, porque las salchichas son un alimento alemán. Pero no siempre estuve tan a favor del movimiento. De hecho, antes me gustaba mucho más el rollo de estar parado. Yo era fan del mimo ese tan famoso que luego se hizo fabricante de suavizante, no sé si os dais cuenta. O sea, que era un mimo muy bueno, llevaba años trabajando en circos, en el gran circo americano, en el circo del sol, en el ayuntamiento de Marbella. Era un tío que se lo curraba mucho. Y luego se hizo fabricante de suavizante. Primero tenía lejía, suavizante, lo quemaba todo. Luego le llamó mimo sin lejía y al final quedó mimo sin. Además, tengo que admitir que cuando empecé el movimiento lo hacía un poco mirando por mí mismo. Porque tenía acciones de quechua, por aquel entonces yo, y entonces iba al obelisco para que subiera el precio de las acciones, para ganar más dinero. Y después, cuando se expandió a los barrios, como mis padres tienen una tienda de fotocopias aquí en el barrio, pues yo venía también a las asambleas de Monte Alto a decir que la promoción por internet puede ser complementaria, pero nunca sustitutiva de la promoción física, que había que seguir gastando dinero en fotocopias. Pero con el paso del tiempo me han ido convenciendo y ahora estoy totalmente a favor de todo esto. Y por eso quería hacer monólogo centrando un poco los ocho puntos de debate de GITM. El primer punto son los privilegios de... Bueno, en cada punto voy a intentar comentar un poco lo que pensaba antes y cómo ha ido cambiando mi opinión con la formación que se ha dado durante todo este año. Yo antes pensaba, respecto al punto uno, que son los privilegios de la clase política, pensaba que los privilegios de la clase política consistían en que los políticos tenían el privilegio de poder hacer felices a millones de personas, de poder mirar por el bien común y que la gente se lo agradeciese. Pero no es cierto. Los privilegios de la clase política son cosas como que durante siete años, tras siete años en el puesto, ya les queda una pensión, que no significa siete años trabajando, porque una cosa no tiene por qué significar la otra. O también significa, los privilegios de la clase política, que si no van a trabajar a su puesto de trabajo habitual, pues no pasa nada. Que yo me imagino que si esto no fuese así, si fuese obligatorio ir al Congreso de los Diputados, me imagino a Rajoy, dentro de unos meses, que no va a trabajar, y llama al presidente del Congreso, que no sé cómo se llama, pero se parece mucho al jugador de baloncesto, a Romay, a Fernando Romay, le llama, oye, mira, que estoy enfermo y fui al médico de cabecera, al médico de la seguridad social, y me dijo que me podía quedar en casa. Y como de aquí a dentro de unos meses va a haber muchas reformas, le diría el otro. Vamos a ver, Rajoy, no me cuentes historias que prohibiste la seguridad social por decreto hace un mes, así que no me digas que tu homérico te ha dicho eso. Para terminar con este punto, os quería contar, no sé si sabéis cuál es la diferencia entre un político y un ladrón vulgar. Bueno, el ladrón vulgar te puede robar la cartera, el coche, la bicicleta, el reloj, por lo que sea, y el político te puede robar la educación, la sanidad, las pensiones, la libertad, y el primero te escoge la ti, mientras que al segundo lo escogemos nosotros. En cuanto al punto dos de medidas contra el desempleo, yo antes pensaba que el empleo era un medio para conseguir otro medio, que es el dinero, para poder comprar bienes y servicios que nos hiciesen llevar una vida más digna. Pero yo hoy en día creo que ni es un derecho realmente el empleo, ni la gente que lo tiene siempre puede llevar una vida digna. De hecho, digo que no es un derecho el empleo, porque no se sabe la situación de uno, que fue a una entrevista de trabajo, y en un momento determinado le dijeron, sí, nos parece bien su experiencia, pero el hecho de que usted quiera trabajar en una empresa como esta valora negativamente. Así no se puede encontrar trabajo. O también las típicas prácticas que podrá haber por ahí, de sí, se ofrecen prácticas no remuneradas para facilitar la incorporación al mercado laboral, a los recién licenciados y tal, para que cojan experiencias, requisitos, experiencias de no sé cuántos años en el sector. O tonterías, así, ¿no? Se ha llegado a un punto de explotación tan lamentable que de hecho el otro día vi a dos, bueno, me contaron que había dos compañeros de trabajo que le dijo uno al otro en el tiempo de descanso, hoy me enfrenté a mi jefe, sí. ¿Y cómo fue? Pues me quería ofrecer para el nuevo puesto ese y entonces cogí y le dije, si usted se cree que yo voy a hacer un trabajo indecente por un sueldo miserable y con un horario de esclavo, está usted en lo cierto. Y le dijo al otro, pues sí que fuiste valiente, yo nunca lo habría atrevido. No sé si sabéis también el adolescente que está de 16 años que está paseando con su abuelo de 82 y le dice el abuelo, yo, con tu edad, ya he llevado cuatro años trabajado. Y le dice el niño, ya, pero yo con la tuya igual me quedan cuatro para retirarme. Y por último, los abuelos no serán talistas, pero los padres sí que lo son cada vez más y antes, terminando con el punto dos, los padres le decían a sus hijos, estudia, que así dentro de unos años llegarás lejos a ser abogado o arquitecto o médico. Hoy en día le dicen a sus hijos, no sé para qué estudias, si vas a llegar lejos igual, Alemania o Australia o... Derecho a la vivienda, que es el punto tres. Yo antes pensaba que hay una cosa que se llama Constitución y pensaba que garantizaba una serie de derechos y libertades de los ciudadanos que ningún partido político se los podía quitar en un momento determinado a la ligera. Pero sin embargo, todos vimos como la Constitución, que es la que recoge el derecho a la vivienda, pues fue reformada el año pasado, ya se ha ido alguna referencia en el manifiesto que se dio el 12 de mayo, fue reformada en 15 días, sin referéndum, en el mes de agosto, y vamos, que la Constitución está más profanada que la iglesia de mi pueblo. Una de las cosas que pide con el derecho a la vivienda el 15M es la dación en pago. La dación en pago consiste en que si tú tienes una hipoteca y en un momento determinado no le puedes hacer frente, pues puedes pedir que se quede el banco con tu vivienda y se salda la deuda. El gobierno, este y el anterior, parece que no están de acuerdo y les gusta más, solo cambia una letra, pero es bastante distinto, la nación en pago. La nación en pago consiste en que se le entrega el país a los bancos para salvar la deuda. Y por último, bueno, volviendo a lo de la Constitución, quería reflexionar sobre lo curioso que es que tú pidas que se cumpla la Constitución, que supuestamente es lo más sagrado del sistema y poco menos que te llaman antisistema, cuando los antisistemas son los que se oponen a que no se aplique el artículo 47 de la Constitución. Y además, con esto de la vivienda, nos está apunteando mucho, porque un amigo el otro día me contó también un chiste y me dijo que se había descubierto que Jesucristo no era judío, sino español. Y le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque con 30 años todavía vivía con sus padres. El punto cuatro son los servicios públicos de calidad. Aquí voy a hacer referencia a los dos principales, que son la sanidad y la educación. En cuanto a la sanidad, tú antes estabas esperando un diagnóstico y cuando ibas a por él, lo normal era que preguntases, ¿es grave? Hoy en día, poco menos que preguntas, ¿me puedo permitir el tratamiento? Los políticos, algunos, dicen que los recortes en sanidad no van a afectar a la calidad del sistema sanitario. Vale que los médicos, cuando escriben, no se les entiende bien, pero cuando dicen oralmente que sí que va a afectar, es porque sí que va a afectar. El otro día vi a un niño que salía con su padre y su abuela del hospital, la abuela de Bansilla de Ruedas, y le decía al niño, al padre, papá, ¿qué significa que la sanidad sea universal? Y le decía al padre, pues significa, hijo mío, que para que le pongan una prótesis de cadera a tu abuela vamos a tener que recorrer todo el universo. Ese mismo día salía también del hospital un político, fue hace meses esto, era en época de campaña electoral, y salía un político, después de haber dado allí una charla que estaba anunciada de charla a favor de la sanidad pública, de no sé qué candidato, y le dice un médico, hasta luego, señor candidato, y dice, hasta luego, nos vemos dentro de cuatro años, que yo ya tengo seguro privado. El tema de la educación. Los recortes en la educación los podrían ellos justificar diciendo que son buenos para la economía porque un pueblo inculto consume más y cuestiona menos, pero a nosotros esos argumentos no nos sirven, aunque aún tendrán más argumentos, igual que por la misma regla de tres, que poco menos que dicen que los viejos tienen la fea manía de vivir demasiado y eso es malo para las cuentas del Estado, pues acabarán diciendo que los pobres tienen la fea manía de querer llevar a sus hijos a la universidad y que eso es malo para las cuentas del Estado. En educación parece ser que quieren también a los niños recortarles bastante y se van a cerrar patios de colegio para ahorrar dinero y los niños van a tener que jugar en la calle utilizando mochilas de portería y latas de pelota, pero lo peor de todo es que también se va a incorporar como actividad complementaria el coser balones para Nike, porque así los niños no son más productivos. Y por último, por hacer una breve referencia a otros servicios sociales, como aquí estamos integrados en una plataforma por la movilidad, quería comentar que me han dicho que en Madrid hay gente que va a subirse el transporte urbano y pregunta si se puede pagar por centímetros porque no tiene dinero para el metro. El siguiente punto da también bastante juego que es el control de las entidades bancarias. Yo antes pensaba que tu dinero estaba seguro en el banco, que los bancos pagaban impuestos si se forraban con él, pensaba que estaban sometidos a una serie de leyes, etc. Pero en realidad los bancos hacen lo que les da la gana. La diferencia entre un banco y un barco, la palabra es solamente una letra, pero hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, si un barco se hunde, el que dirige el barco, si fuese el primero en salir, pues seguramente se enfrentaría a un juicio. Si se hunde un banco y el que lo dirige es el primero en salir, le dan una ineditación y una palmada a la espalda. No sé si sabéis la definición de banquero que tengo aquí apuntada. Un banquero es aquella persona que te presta un paraguas cuando llueve y te lo quita cuando hace sol. Os voy a explicar cómo apareció el primer banco. Hace siglos, quizá milenios, los hombres se dedicaban a la ganadería y un hombre se le ocurrió un truco y le dijo a otro ¡Adiós! Mira, te hago un trato. Yo te cuido las gallinas, protejo para que nadie te las robe y a cambio me quedo con el trato. Pero bueno, te dejo que te quedes solo y tienes que pagar tu su alimentación. Pues así es como funciona los bancos. Aún así, sería injusto negar que los banqueros hacen lo posible porque se trate bien a los clientes de los bancos, aunque os parezca mentira. Al otro día, entró uno a una oficina de banco, vais a disculpar el lenguaje, pero voy a decir lo que dijo él, y dijo buenos días a una empleada. Quería abrir una puta cuenta en este puto banco de mierda. Y le dijo la empleada, ¿cómo? Perdone, sí, que quería abrir una puta cuenta en este puto banco de mierda. ¿Se lo tengo que volver a explicar? Y dijo él, ah, disculpe, pero no puede usted hablar así, ¿cómo que no puedo hablar así? Tráigame al director de la oficina. Vino, fue la empleada adentro, trajo al director de la oficina y le dijo, ¿le puedo ayudar en algo, señor? Sí, mire, he ganado el euro millón, vengo a ingresar 50 millones de euros y quería ingresar, quería abrir una puta cuenta en este puto banco de mierda. Y le dijo el director, no se preocupe que nuestra empleada no lo molestará más. Otro ejemplo, ¿no? Para saber un poco cómo es el rescate de los bancos, imaginémonos que un banquero va a un restaurante carísimo y pide botellos del vino más caro y pide huevas de estudión que es caviar pero los banqueros la llaman huevas de estudión porque les gusta sentirse superiores y pide todo el alimento más caro que tiene, ¿no? Y se gasta miles de euros y al terminar le dice al camarero, mira, es que tengo una aguja en el bolsillo y no voy a poder pagar. Entonces, quería hablar con el jefe del restaurante. Llama al jefe del restaurante, llega al jefe del restaurante le explica el caso y lo convence y va al jefe del restaurante adentro y hace que paguen a escote entre todos los camareros. Pues eso es lo que está pasando con el rescate de los bancos, ¿no? Para mí, antes de pasar a la fiscalidad, quería decir que para mí el banco más sostenible que hay es el banco de Semen, que es una auténtica apuesta de motivo. Pero vamos al tema de la fiscalidad. Hay una película que se llama Conoces a Joe Black en la que salía Brad Pitt donde decía que solo hay dos cosas seguras en esta vida que son la muerte y los impuestos. Pues se equivocaban con respecto a los impuestos porque no son seguros para todos. De hecho, se comenta que Amancio Ortega tiene los muebles de Ikea a pesar de todo el dinero que tiene porque así se hace mejor el sueco cuando le preguntan en dónde paga los impuestos. También escuché por ahí que Santiago Segura va a hacer una versión cómica bueno, no va a tener nada que ver con la versión original pero va a hacer una película llamada La gran evasión igual que la película esa que en realidad trataba sobre unos que se fugaban de la cárcel y el protagonista va a ser Emilio Botín y va a salir Cañita Brava haciendo un cameo diciéndole que le debe 5.000 millones de euros en impuestos. Yo me pregunto si es tan grave que los españoles no sepamos idiomas o si en realidad es cierto que no sabemos tantos idiomas porque cuando un español invierte en su y también que se defiende en alemán e italiano o en francés. Y por último antes de pasar al punto 7 quería comentar lo curioso que es bueno, ahí atrás no sabíais que varios recachones no fue ninguno español dijeron que pagaban muy poco en impuestos se quejaron y salían todos los medios de comunicación diciendo que pagaban poco en impuestos y que les parecía injusto. A mí me parece bien que la gente rica lo diga y que salga los medios de comunicación pero lo que no entiendo es porque cuando los pobres llevamos décadas diciendo que pagamos mucho en impuestos y que no nos parece justo nunca nos sacan en los medios de comunicación. El punto 7 y penúltimo son las libertades ciudadanas y la democracia participativa. aquí prese a lo que dice el tópico yo creo que el problema viene de que jugamos muy poco a las cartas o por lo menos muy poco al póker porque alguien que haya jugado dos veces al póker ya sabe que los políticos volván de farol. Tú tienes derecho cada cuatro años no a elegir al que mejor lo haces sino a elegir al que mejores propuestas hace que no tienen por qué significar nada y te dicen que puedes votar a quien quieras pero en las últimas elecciones hubo partidos que no se pudieron presentar porque no hicieron avales te dicen que puedes votar a quien quieras pero para informarte tenemos la televisión pública que al presidente lo va a poder escoger el gobierno o sea que lo de que podemos votar a quien quieras es un poco relativo y luego hablando de otros temas de esto es libertades ciudadanas y democracia participativa en cuanto a las libertades ciudadanas también hay que mencionar los derechos de autor porque yo conozco un chico que estuvo preso ahí atrás y el primer día le preguntó al compañero de celda ¿tú por qué estás preso? y le dijo yo maté a mi madre y a mi hijo y tú y le dijo a mi amigo yo me descargué una foto de Mickey Mouse y tenía derecho a su autor que Teddy Maurista tendrá nombre de oso de peluche Teddy pero en realidad es un zorro de mucho cuidado a mí no le engaño yo no creo que los políticos hagan las cosas mal porque sean burros sino más bien porque se pasan de listos de hecho parece ser que hace unos meses fue un asesor del ministro de justicia de Gallardón a decirle que había un problema muy grande que la gente estaba saliendo más a manifestarse a protestar contra los recortes en educación en sanidad y en pensiones y él se puso a razonar y le dijo bueno entonces tenemos dos soluciones dos opciones una es empezar a hacer las cosas bien hacer un montón de reformas corrarnos lo tal y la otra es prohibir las manifestaciones para que la gente no paralice el país pues vete tramitando ya la futura reforma del código penal y al pertenecer a la Unión Europea frente a lo que se suele pensar pues no significa que todo vaya mejor porque cuando el presidente del primer ministro de Grecia Papa Andréus quiso hacer un referéndum para ver si se aprobaba el plan de rescate le llamó Mercosí que es fruto de la fusión de Merkel y Sarkozy y le dijo tú no sabes la frase esa de que tu democracia termina donde empieza la de los demás o sea la nuestra y por último el punto 8 que es la reducción del gasto militar resulta que la potencia que más dinero gasta el presupuesto militar es Estados Unidos y qué país es el que está siempre metido en guerras y siempre encuentra enemigos por todas partes y siempre está amenazado Estados Unidos también Andorra tiene ejército que yo sepa no y lo han invadido el resto de los países que yo sepa tampoco yo creo que querer alcanzar la paz invirtiendo más en guerra es como querer apagar el fuego con gasolina de hecho en España ya tuvimos una una armada invencible y no salió bien la cosa y veo a un sur no intentar hacer otra y con esto ya doy por terminado el monólogo sé que pensaréis que no está mal reflexionar así en plan cómico de lo mal que estamos pero que a lo mejor echabais en falta que estaban propuestas más concretas pero dicen que lo malo de las buenas ideas es que a uno le puede acabar asignando para que las haga y yo estoy muy bien con mis ayer y yo estoy muy bien con mis ayer y yo estoy muy bien con mis ayer y yo estoy muy bien con mis ayer